Grupo de Oro Presenta Y pues muchísimas gracias Al festival, muchas gracias A Miguel, a Ulises A todo el equipo Y sobre todo a todos los Fans No sé, hoy me sentí muy bien Viendo Ahora Macarra en la pantalla Que todavía se rieron, que todavía sufrieron Que todavía se asustaron Que peguaron los vídeos Muchas gracias a todos Pues nada, primero que nada Una disculpa Porque Alfonso estaba muy emocionado De venir a Tlalicaba A recibir este homenaje Pero desgraciadamente Él no vive en México Y algo sucedió a último momento Que le impidió llegar Entonces en su nombre y representación Vengo a recoger Este premio en Nostradamus Que Feratum le otorga Por su trayectoria Y de su parte Muchísimas gracias El director del festival Miguel Ángel Marín Expresó sentir de satisfecho Con la tercera edición Ya que a pesar de la lluvia Que predominó El festival Tuvo éxito en sus eventos Y proyecciones Luciendo en todas estas Un lleno total Y agregó que a pesar De que no se realizó La premiación En la Torre del Carmen Donde se tenía planeado La gente tuvo muy buena aceptación Aunque no se pudo hacer El evento Porque esto se tenía programado En esa torre Icónica del festival Ahí hacer la premiación Aunque no se pudo hacer allá Bueno, el símbolo está ahí Y ya será el próximo año Que lo logremos Pero bueno De cualquier manera Esto es una fiesta Este es el cine fantástico mexicano Y yo quiero darle un aplauso A todos los que están aquí presentes Todos los realizadores Todas las películas Bueno Gracias Fedatu Gracias Gracias Con imágenes de Julián Camacho Información de Atsiri Macías Agencia Cuadratín Silvia Negrete